Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende en qué lugar del planeta estés. Hoy estoy encantado, estoy realmente encantado porque tengo un invitado de lujo, que es Enrique Pérez, del canal Exponiendo la Verdad. Enrique, que es un investigador, un divulgador y que aporta una información en las redes realmente increíble y que sobre todo está en el camino de despertar conciencia. Así que te doy la bienvenida, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Raúl. Encantado, encantado de conocerte. Ya habíamos mantenido contacto por privado y me siento afortunado de tener una conversación contigo. Pues para mí, como te digo, es una auténtica maravilla tenerte aquí. Es un auténtico privilegio porque, como también te estaba explicando en privado, realmente mi iniciativa es, a pesar de que, bueno, mi especialidad es la cábala y la numerología y todo el conocimiento desde el punto de vista más de la mística. Pero, sin embargo, admiro muchísimo tu trabajo. Admiro muchísimo el trabajo de otros investigadores y, desde luego, el tuyo y por eso fue mi interés de traerte aquí. Te sigo, sigo tu canal. Desde aquí también invito a todas las personas que vayan a ver este encuentro, esta charla, que si no conocen a Enrique, si no lo conocían, pues que si finalmente al final de la charla, seguro que lo van a encontrar interesantísimo, pues que también le sigan. Que también te sigan, Enrique, en tu canal. Lo recomiendo muchísimo. Y nada más. Simplemente era un poco presentarte, decirte bienvenido y decirte gracias. Así que, si te parece, entramos ya en materia. Perfecto. Bueno, pues estamos en directo cuando son las 7 y 5 minutos de la tarde en Portugal, 8 y 5 en España. No sé si te he dicho que estoy en Portugal yo, Enrique. Claro, que no me comentaste. Entonces estás cerca mía. Ya sabes que soy gallego. Sí, pero lo que pasa es que yo estoy por la parte de Extremadura, de la frontera con Extremadura. Pero bueno, más o menos. Estuve a punto, ¿eh? Estuvimos a punto de irnos a Camiña. Camiña, que está ya en la frontera con Galicia, ¿no? Que es la zona tuya. Pero no, no sé. Se torció el trato y no llegamos a mudarnos ahí a Camiña. Y finalmente, pues, vivimos aquí en la zona de fronteriza con Extremadura, ¿no? Así que, bueno, pues aquí en Portugal y contento, contento de estar aquí contigo. Entonces, el encuadre inicial que yo quería hacer era precisamente ese, Enrique. Tú tienes desde hace tiempo, pues, un canal en YouTube en el que difundes, pues, gran parte de tus investigaciones. Probablemente no todo lo que tú investigas, porque ya sabemos las particulares características de contenido que esta plataforma tolera. Pero, no obstante, por cierto que ahora entendí que vas a hacer directos en Libri, ¿cierto, no? Sí, trataré de hacer algún directo allí porque allí podré explayarme un poco más en las cosas que no puedo tocar aquí. Sí, correcto, correcto. Entonces, bueno, quiero pedir disculpas de antemano a todos los que nos están oyendo ahora, porque quizá, pues, no podemos ser todos los explícitos que nos gustaría por las normas que tiene esta plataforma. Pero, no obstante, yo creo que podemos hacer una buena charla. A mí me gustaría que me hablaras en el lenguaje en el que puedas contarlo, pues, ¿cómo fue tu decisión de empezar a divulgar, de empezar a poner un canal YouTube y empezar a compartir con todo el mundo las cosas que tú estabas descubriendo? ¿Qué fue lo que te llevó allí, Enrique? Pues, yo empecé por agradecimiento a aquellos que me enseñaron a mí. Empecé traduciendo unos vídeos que me hicieron despertar a mí de un chico americano que también sufrió mucha censura en su momento. Y como agradecimiento a todos aquellos que me habían ayudado a despertar, como fue Kurt Cobain, Tupac Shakur, también Brittany Murphy. Fueron historias que a mí me despertaron mucho, como también la de Ryan Doon. Y el vídeo que me censuraron, precisamente, fue un estrato de mi primer vídeo en YouTube, en el cual se hablaba de las logias y, claro, le preguntaban a los futuros presidentes de Estados Unidos y así. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí, el agradecimiento. Empecé subtitulando y luego empecé a crear mi propio material poco a poco. Y así, poco a poco, yo fui haciendo vídeos y me fue gustando lo que hacía. Y empecé poco a poco, poco a poco, pero es lo que te digo, fue como agradecimiento. En ningún momento pensé ni en que fuera muy visto, ni en buscar cierto reconocimiento, nada, para nada fue así. Fue, de hecho, algo muy natural y que me hacía sentirme bien el hecho de volver algo de lo que a mí me habían ayudado a despertar. Y poco a poco fui investigando más, conociendo más. Y a medida que yo también me iba instruyendo en determinados ámbitos, pues fui adquiriendo mucho más conocimiento hasta alcanzar después a desarrollar mis propias teorías en base a los conocimientos que había adquirido. Porque ya sabemos que al final es un sumatorio de todos los conocimientos que vamos adquiriendo. Y lo que trae la innovación es que con ese sumatorio de los conocimientos, tú llegas a nuevos razonamientos que acaban haciendo que multitud de personas sean capaces de comprender una parte de la naturaleza de la realidad que antes no eran capaces de ver. Así es, Enrique, completamente de acuerdo, 100%. Una de las cosas que a mí me llamó mucho de tus descubrimientos y de lo que has compartido tú es la importancia del oxígeno. ¿Qué tan importante es el oxígeno para poder llegar a nivel cognitivo a razonamientos complejos, Enrique? Es fundamental, es lo básico. Claro, yo esto lo comencé a entender cuando empecé a leer y adquirir conocimiento de las civilizaciones antiguas y de cómo meditaban y de cómo llegaban ellos a estados superiores de conciencia. Siempre tenía relación con el oxígeno, con la oxigenación. Entonces fue cuando empecé a investigar y investigar y luego te empezabas a dar cuenta y a dar cabos de que el oxígeno es una base fundamental. Y mirabas la televisión y veías que siempre se incendiaban los bosques. Estaba yo alrededor de lo que viene a ser mi ciudad y nosotros aquí tenemos unas fábricas muy contaminantes que se huelen a kilómetros de distancia. Entonces, me di cuenta de que es un factor fundamental el mantener a la población sin una oxigenación correcta. Y claro, luego empiezas a estudiar las civilizaciones antiguas y ves, por ejemplo, como en el Antiguo Egipto y en todas estas civilizaciones aparentemente derrotadas en su momento, a todas les faltaba la nariz. Y claro, ese es el método que utilizaban para simbolizar que te quitaban la capacidad de acceder a estados superiores de conciencia. A medida que yo fui aprendiendo cómo puedes llegar a estados superiores de conciencia, te das cuenta de que la relajación y los niveles de oxigenación en sangre son importantísimos. ¿Cómo llegas a un estado superior de conciencia? Cuando estás soñando, por ejemplo, que estás relajado y respirando profundamente. ¿Cuándo llegas a un estado superior de conciencia con enteógenos? Cuando estás bombeando muchísima sangre y respirando muchísimo. Con lo cual, se oxigena muchísimo más el cerebro y llegas a estados superiores de conciencia mucho más elevados. Con la meditación igual, con la respiración holotrópica desarrollado por el doctor Stanislav Groff, pues también hizo exactamente lo mismo. Entonces, empecé a ver estos patrones de repetición y decía yo, esta gente lo tiene muy estudiado. Y cuando me empecé a involucrar más en ver hasta qué punto el sistema comprendía estos razonamientos, me di cuenta de que ya nos lo hacían de pequeños en clase. Recuerdo que cuando estábamos en las clases, uno de los trucos que escuché decir que nos hacían los profesores era mantener las puertas y las ventanas cerradas las mayores horas posibles para que entre todos consumiéramos el oxígeno y nos adormeciéramos y nos tranquilizáramos. Entonces, ves que esto se sabe y se conoce desde hace mucho tiempo. Y con la situación actual podemos ver que se confirma otra vez. Ellos saben perfectamente que si nosotros no tenemos una oxigenación correcta, pues no vamos a llegar a razonamientos muchísimo más elaborados. Y mucho menos vas a tener la intensidad y las ganas de salir a cambiar las cosas porque estás mucho más mermado y tus capacidades cognitivas también. Y a nivel físico es algo muy, muy, muy importante porque, claro, ya las personas ya cuando están cansadas ya no van a querer salir a cambiar el mundo. Así que para mí es algo fundamental y lo estamos viendo reflejado en la actualidad. Correcto. Mira qué interesante es, Enrique. Y aquí vamos a establecer el primer punto de encuentro entre tus descubrimientos y lo que dice la cábala, por ejemplo. Y mira qué interesante que los maestros de cábala explican que en el aire existe un elemento espiritual. Ellos lo describen así, que cuando tú lo tomas en la respiración, siendo consciente de ello, o sea, conociendo esto, ese elemento al tomarlo te hace conectar ya en la meditación cabalística, en este caso, con los niveles superiores de conciencia, en los mundos superiores. Un poco lo que tú estabas diciendo, solo que en el lenguaje cabalístico, pero es exactamente igual. Es fundamental. Además tiene sentido, ¿no? Quiero decir que toda la vida, yo qué sé, todos los animales, todas las criaturas respiran, ¿no? Quiero decir que parece una obviedad que haya que decirlo, ¿no? Pero es así, ¿no? Es así y se ve reflejado al final cuando tú empiezas a estudiar todos los ámbitos y las diferentes culturas, como en tu caso la cábala, que es en lo que eres experto, pues te das cuenta de que, sea con unas palabras o con otras, los conocimientos de la naturaleza o de la realidad están ahí. Y hay gente que lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que hay que saberlos interpretar. Para eso ya están personas como tú. Bueno, pues por lo menos lo intentamos, ¿no? Quiero decir que al final lo que tenemos es la iniciativa, yo, tú y tantas personas que estamos comprometidos, desde luego, con el despertar de la humanidad. Creo que la palabra clave aquí es despertar, ¿eh? Y pues estamos tan comprometidos con eso que pues tratamos de volcar nuestras investigaciones y nuestros conocimientos, ¿no? Te quería preguntar también, Enrique, acerca de, para mí, lo que es una de tus grandes especialidades, ¿no? Y por lo que tu canal es muy conocido, que es el primado negativo. Para las personas que no sepan lo que es el primado negativo, ¿podrías darle un pequeño winzip para que se hicieran una idea de lo que es? Por favor. Voy a hacer una explicación que igual llevan un par de minutos o así, pero es que es básica, porque al final, si una persona empieza desde cero en esto, necesita comprender ciertos aspectos. Venga. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Tenemos dos clases de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria explícita son aquellos eventos que puedes recordar con total nitidez, como el día que te casaste, cuando nació tu hijo o cuando tuviste tu primera novia. Pero es que la memoria implícita son aquellos eventos que no puedes recordar, que no puedes recordar que te generaron un sentimiento. Por eso la memoria implícita es tan fundamental, porque la memoria implícita se basa en los sentimientos y no puedes recordar los eventos que la generaron. Por eso, para las personas que controlan los medios de comunicación de masas, la memoria implícita es un objetivo principal. Entonces, para que diferencie las personas que nos están escuchando y escuchan estos términos por primera vez, seguro que les suena lo que ya hace muchos años se comenta, que se llama programación predictiva. La programación predictiva no es exactamente el primado negativo. El primado negativo es el proceso cognitivo que genera la programación predictiva. La programación predictiva, como su nombre ya dice, es ponerte delante tuya, a través de los medios de comunicación de masas, eventos que van a ocurrir, pero te los muestran con anterioridad. Bien, ¿por qué hacen esto en los medios de comunicación de masas? Pues es para influir en tus procesos cognitivos, es para generarte primado negativo y casi tú tengas un sentimiento de rechazo cuando te cuentan la verdad sobre ese evento. Y por eso, normalmente, la mayor parte de la población que conocemos y no está despierta, pues reacciona muy mal cuando les explicas ciertos temas en los cuales se han encargado muy bien de generar primado negativo. Y es muy normal que la gente se enfade, te insulte, e incluso lleguen a golpearte, porque estás dañándole sus sentimientos, estás afectando a su memoria implícita, lo que ha sido manipulado de forma consciente por los productores de contenidos de los medios de comunicación de masas influyéndote en tu memoria implícita. Es muy potente esto, ¿verdad? Esto es súper potente porque, claro, uno dice la primera pregunta que se le puede ocurrir a cualquier persona, vale, dice, vale, lo entiendo, lo puedo llegar a comprender y la siguiente pregunta es, ¿y esto cuándo comenzó? Yo tengo registros de, por lo menos, en lo que vienen a ser los medios de comunicación de masas, primado negativo depurado, ya perfeccionado, estamos hablando desde un poco antes de los 50. Estamos viendo, para que veas un ejemplo así, bastante explícito, ya en los 50, y es Alicia en el País de las Maravillas, trae un excelente primado negativo. Aún no lo analicé completamente porque voy a sacar unos frames muy importantes en el vídeo que estoy preparando del Bosco y no quiero romper esa magia porque va a ser muy potente y después voy a explicarla en su totalidad con todo el primado negativo que tiene porque lo tiene de todo y vamos a ver cómo ya en los 50 estas personas lo sabían y lo mantenían a un nivel muy alto porque ya está muy depurado y muy practicado. Ahora, hay primado negativo muy anterior y además se conoce que hay primado negativo también, lo que pasa es que no era tan depurado ni se conocía sus implicaciones en cuanto a la afectación de los procesos cognitivos tanto como ahora. Es igual que, para que os hagáis una idea, vosotros os dais cuenta de lo fácil que es influir a las personas mediante el condicionamiento del miedo. Lo veis ahora en la actualidad con lo que está ocurriendo. Cómo consiguieron meter miedo a la población contándole determinadas teorías. Pues eso ya se sabía desde hace muchísimos años en base a la práctica. Lo hacían cuando ponían, por ejemplo, a los gladiadores a pelear y a matarse unos a otros infundiendo miedo. Lo hacían las monarquías absolutas cuando mataban a los disidentes o los ahorcaban en medio de la plaza para demostrar que quien hablara en contra o tratara de cambiar el sistema imperante pues iba a pagar las consecuencias. Entonces, aprendieron en base a la práctica. El primado negativo lleva ya mucho más tiempo incluso en libros implantado, pero no era tan depurado ni sabían la implicación que tendría a la hora de afectar los procesos cognitivos y su involucración en la memoria implícita hasta mucho después que fue ensayado en laboratorio con científicos que ya sabían lo que estaban haciendo. Que fue con el desarrollo de los medios de comunicación de masas que se puede ver perfectamente cuando empezaron a hacer los primeros experimentos en los años 20 y ponían a un tren en un cine de las personas y las personas escapaban a correr. Entonces, se dieron cuenta del potencial que tenían los medios de comunicación de masas y ahí empezaron a perfeccionarlo, lo cual no quiere decir que no existiera de antes. Sí, te estaba escuchando hablar, Enrique, y se me iba viniendo a la mente primado negativo que no fuera explícitamente del cine, vamos a decir, o de los medios audiovisuales, y me venía a la mente, por ejemplo, la novela de Bram Stoker, Drácula. Claro, yo ahora pienso... Ahí lo tienes. Claro, pero imagínate, y eso es escrito, eso no es audiovisual, ¿verdad? Y hoy, sin embargo, con lo que tú difundes en tu canal, las personas que te sigan, pues ya pueden un poquito hilar de qué va la historia de Drácula y de los vampiros, ¿no? Realmente, ¿no? De qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Exacto. Ya se lo estaban contando a la población, ya estaban acostumbrando a la población a que hay ciertas entidades que utilitan la sangre. Nos reímos por no llorar, la verdad, porque es terrible, ¿no? Pero es que es así. Pero hay que tomarse la vida con felicidad. No podemos estar deprimidos porque si las personas que están dormidas tienen derecho a disfrutar de la vida y a ser felices, ¿por qué no nosotros que estamos ayudando a despertar a la población? Esto es algo que la gente debe de reflexionar. No debemos de dejarnos llevar ni por la depresión ni por la baja vibración porque al final eso no nos compensa a ninguno. Correcto, Enrique. Pues mira, precisamente también de eso quería hablar contigo. En tu caso, tú que eres investigador y divulgador y llevas muchos años ya, ¿no?, investigando estos temas, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te motivas? ¿Cómo te conduces por tu día a día, no? Porque imagino, tendrás días buenos, tendrás días malos, ¿no?, como todo el mundo, ¿no? Son ciclos, ¿no? Es así, todos son ciclos. Somos vibración, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Pero como comprendo bien la naturaleza de la realidad, sé que cuanto más bajo, más voy a subir después. Así que yo lo que hago es aprovechar, aprovechar esos momentos. Cuando estás bajo, igual que los ciclos circadianos y así, cuando estás bajo, o los biorritmos o así, puedes tratar de aprovecharlos. Yo ahora tengo un amigo, por eso nombraba lo de los ciclos circadianos, porque aún lo tengo fresco de un amigo, porque aquí en Pontevedra desarrollaron y patentaron las luces ya con ciclo circadiano. Y las van a exportar este año, ya las compraron en Ámsterdam y en Alemania para ponerlas en las calles. Que esto quiere decir, para quien no sepa lo del ciclo circadiano, es que imitan la luz del sol. Van cambiando de color, como si estuviera amaneciendo y anocheciendo. Entonces, nosotros nos sentimos mucho más activos y relajados a lo largo del día, porque es lo natural, es como nos criamos. Es como cuando tú cultivas una planta y le preparas las condiciones para crear un microclima y que esté a gusto y bien. Necesitas hacerlo con esos pasos. Pues lo mismo pasa con los biorritmos y lo mismo pasa con nosotros, que somos frecuencia subiendo y bajando. Si tú cuando estás mal, aprovechas y tienes esos momentos de introspección, sabiendo que tienes que disfrutar de esa pena, de esa nostalgia, de esas reflexiones, para luego estar mucho más cargado de energía, para cuando estés positivo y enérgico, salir ahí fuera y cambiar las cosas, y entonces serás muchísimo más productivo. Así que yo sé eso. Yo para motivarme, soy muy propenso a guiarme por mí mismo. Si siento algo, lo hago, y si no lo siento, no lo hago. Y aunque sé que a veces las personas dicen, bueno, o por ejemplo me dicen, analiza determinada película o queremos que hagas esto, yo no me guío por eso. Yo hago lo que siento. Por eso yo no puedo decir, por ejemplo, como hacen muchas personas en una encuesta, ¿qué queréis que analice? ¿Analizo esto para el fin de semana o analizo lo otro? Yo no puedo ser así. Porque si no tengo ganas, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque ya no me va a quedar tan bien. Entonces, cuando yo tengo esa motivación, es lo que hace que luego salgan esos puntazos que luego a la gente le hacen el click y empiezan a decir, bueno, este chico parece que dice cosas, cosas que aparentemente no podrían ser. Pero ¿por qué se repiten tanto? ¿Por qué coinciden tan bien? Y me lo tienen dicho en muchos comentarios de decirme, es que parece que haces coincidir las películas unas con otras y así. Pero ¿tú mismo te crees lo que estás diciendo? Y digo, ¿qué te crees? Que me pongo yo allí, que llamo a Hollywood y le digo, oye, mira, ¿por qué no colocáis exactamente este privado negativo en el minuto 33 exactamente? Igual que las otras películas hechas antes de que yo naciera, porque así luego puedo crear un canal y contarlo. Increíble, increíble. Así que por eso que es motivación de muchos aspectos. Para mí, lo que más me motiva sobre todo fue la gente, porque las censuras me motivaban, ¿sabes? Cuando me censuraban un vídeo y así, me motivaba a sacar otro y que los golpeara aún más fuerte por la censura que me provocaban. Pero sin el apoyo de la gente, sin los mensajes de cariño, sin que la gente siempre me arropara como me arropó desde el principio, no hubiera llegado hasta aquí. Lo hubiera dejado muchas veces porque han sido muchas veces las que me han censurado y cansado ya por tanta censura y por no poder expresarte libremente y tener que andar a esquivar ciertos temas o ciertos aspectos de la naturaleza, de la realidad. Estuve a punto de rendirme, pero gracias a la gente, sobre todo, te digo que es lo que te genera esa felicidad saber que hay gente que te apoya incondicionalmente, que siempre está ahí, que te manda mensajes de apoyo, que nota tu ausencia cuando no estás, que te explica cómo le cambiaste la vida a ellos, a sus hijos, a sus abuelos. Y eso es algo muy mágico que nunca pensé que pudiera llegar a vivir. Yo me siento un privilegiado en esta encarnación en concreto y me siento muy feliz por poder vivir esto. Bravo, Enrique, pues te comprendo y te apoyo al 100%. Yo recibo mensajes también así y pienso como tú. Yo si no fuera por la gente, yo no haría tampoco lo que hago porque yo me podría haber quedado perfectamente en mi consulta, pasando consultitas o dedicándome a cualquier otra cosa y no dedicarme a divulgar, como hacemos aquí. O sea, que estoy completamente en sintonía contigo. Oye, el primado negativo se convierte en primado positivo ¿cuándo? Cuando lo comprendes, cuando tienes conocimiento de lo que estás viendo. Eso es así, es algo que deben de comprender las personas porque muchas veces me dicen bueno, ahora comprendo el primado negativo pero es que tú estás enseñando estas películas, se lo estás generando a la gente. No, no funciona así la cosa. Cuando tú comprendes el primado negativo se convierte en primado positivo ¿por qué razón? Porque tú, lo que yo te enseñé en cuatro o cinco películas, cuando estás viendo otra película que yo no te enseñé con tu hijo, vas a verlo repetido otra vez y vas a... Uy, pero bueno, lo que estaba diciendo Enrique en aquel directo está ahora otra vez en esta película que la acaban de publicar ahora. Bien, ¿qué conexión tienen esos productores? Porque unos productores son españoles, otros son rusos, otros son americanos, otros son japoneses. Pero todos utilizan los mismos métodos. ¿Quién enseña a esta gente? Y esas cosas son las que luego les hacen decir bueno, pero esto será solo a lo mejor quizás los productores de contenido para el cine luego lo ven en las series y dicen uy, también los de las series hacen lo mismo que los del cine. Y luego miran los videoclips y lo miran repetido otra vez y dicen pero bueno, ¿qué es lo que sabe esta gente? Y eso es lo que les hace despertar. Así que sí, gracias a comprender el primado negativo se convierte en positivo porque luego verificas todo lo que yo te enseño a medida que tú vas andando en la vida y viendo porque nos rodean los medios de comunicación de masas y por mucho que tratemos de evitarlo siempre hay una pincelada porque estás hablando con tu madre y está viendo la televisión salen unos anuncios y ves los mismos símbolos y ves exactamente los mismos primados negativos y dices tú pero bueno, pero si es un anuncio de 15 segundos porque están sacando lo mismo que sacaron en las películas en las series en los videoclips y eso es lo que hace que la gente despierte y que lo confirme por eso el primado negativo siempre se convierte en positivo cuando tienes el conocimiento. Pues fíjate Enrique te tengo una pequeña sorpresa que no sé si no te lo había comentado mira, este es un frame esto en homenaje a todo lo que hemos podido ver en tus vídeos, ¿no? Fíjate el frame de la película Jack Richard ¿conocen, no? con Tom Cruise Jack Richard este es un frame de la película en la segunda película de Jack Richard porque tiene dos partes son dos películas donde la niña rubia para quien haya visto la peli que hace como de la hija de Tom Cruise le gusta mucho dibujar y en uno de los frames que te juro me costó porque es un frame de un segundo, pero lo cacé y mira lo que hay en el frame no sé si lo puedes ver Enrique Lo veo, lo veo veo el ojo claramente Veo la calavera Sí, señor Y fíjate en rojo lo que hay pintado aquí El helado que llora simbolizando aquellos que comen heladitos que terminan llorando ¿verdad? Cierto Y unas piernecitas muy delgadas con botas rojas y que recién le están saliendo pelitos a esas piernas Exacto Y una bicicleta de niño que ya dice o niña pequeña Sí, señor Y podemos ver incluso debajo de la rueda de adelante como una pequeña pirámide si te fijas Correcto Esa no la había visto yo Fíjate Muy bien Fantástico Pues ahí está Estas cosas Sabes que te las pongan un solo en un frame que casi es imperceptible pero claro cuando uno comprende cómo funcionan los procesos cognitivos y comprende como ellos utilizan lo subliminal pues sabes que te está afectando porque aunque tú no seas capaz de recordarlo te ha afectado tu memoria implícita porque lo recuerda todo Entonces estos son cosas que te ayudan a confirmar mucho hasta qué punto ellos comprenden cómo funcionan nuestros procesos cognitivos y los exprimen al máximo porque como tú bien dices son cosas que nos cuestan muchísimo sacar porque son frames que apenas llegan a un segundo yo tengo sacado en un mismo segundo tres o cuatro frames diferentes pero que casualmente son todos importantísimos Entonces dices tú nosotros que creamos contenido y así yo hago vídeos también ahora ya no tantos pero hacía vídeos enseñando explícitamente los trozos de las películas o las series que quería que comprendiera la gente pues te das cuenta de que hay cosas que son prácticamente imperceptibles y si no supieras cómo funcionan pues no meterías un frame de menos de un segundo porque sería imperceptible para que esa información llegara de forma consciente a la persona que lo ve pero claro ellos saben que lo que quieren afectar es a tu inconsciente y eso es lo que a ellos les interesa y es muy muy avanzado me alegra que encontraras eso sí sí porque bueno fíjate que desde que desde que sigo tu canal ya de hace más de un año ya cuando veo películas que he visto antes cambia todo cambia todo bueno cambia todo y no solamente que cambia todo sino que mi mente ya está entrenada para localizar y localiza fácilmente aquella información que antes no localizaba o no localizaba conscientemente ¿no? mejor dicho exacto exacto empiezas a ver cosas que ahora incluso a veces te pasará cuando ya estés muy entrenado que vas a ver determinada imagen o así y te vas a dar cuenta de que tienes un malestar y dices se me pasó algo le das para atrás y lo ves y dices tu cerebro ya está entrenado para empezar a ver lo que antes no veía y entonces ahora te dice hey está ahí está ahí míralo y si no te deja ese malestar yo tengo repetido películas porque acabo la película y digo hey se me pasó algo tengo ese malestar en la cabeza que dice se me pasó algo la vuelvo a ver boom y lo encuentro así eso sí es es muy bonito el proceso de despertar es muy bonito por eso le digo siempre a la gente que no se meta prisa que esto es paso a paso y que disfruten de cada paso y además sobre todo que mucha gente se agobia al principio y está triste porque ve que está todo muy preparado por las personas que más dinero tienen y que controlan este sistema socioeconómico corrupto pero que cuando empiezas a despertar te das cuenta de que ellos tienen que tener tanto esfuerzo o poner tanto esfuerzo en dormirnos porque lo que más temen es que despertemos porque una vez despierto es muy difícil volver a dormir a una persona muy difícil imposible diría yo una vez que has despertado y lo ves no lo puedes dejar de ver digo yo yo he aprendido con el tiempo Raúl que sí que puedes volver a caer son muy buenos haciendo lo que hacen y pueden volver a dormir te lo he comprobado con personas es algo que yo al principio quería como tú Raúl pensaba como tú que una vez despierto no podías volver a dormirte pero ya he visto unos cuantos casos que me acaban de decir son muy buenos Enrique haciendo lo que hacen son muy buenos saben más de lo que yo puedo explicaros bastante más Eso está claro Oye vamos a entrar un poquito más si te parece vamos a ir subiendo un poco la vibración también de esta charla porque está claro que vivimos en una realidad holográfica de los cinco sentidos en esto digamos que la cábala lo estudió desde hace cientos y miles de años lo que pasa es que utilizaba otro lenguaje no tenía el lenguaje informático para explicarlo pero la verdad es que lo explicaban y yo lo entiendo yo ahora que lo entiendo veo las conexiones muy claras y vivimos en un multiverso y en este multiverso Enrique según tus investigaciones y según tu sentir y tu vibrar e inclusive te pediría si quieres y si te apetece según tus propias experiencias de contactos en otras dimensiones o de viaje a otra dimensión por lo que tú sabes la subida de la vibración de la humanidad ¿tú sientes que es inevitable? a ver yo esto lo voy a explicar para que la gente lo comprenda yo lo que me di cuenta es que las cosas cambian muy poco a poco las almas aprenden pero poco a poco nosotros tenemos una percepción del tiempo el tiempo es una herramienta que utilizamos las almas para poder experimentarlo perecederos y no podríamos aprender esas lecciones entonces para nosotros lo que aparentemente una vida que se hace larga porque pasan los días las 24 horas y parece largo realmente es muy corto en la eternidad porque es eterno no hay principio no hay fin con lo cual las cosas avanzan pero poco a poco yo noto que se está incrementando la vibración de la población pero las cosas van cambiando muy poco a poco y ahora ya lo ves cada vez somos más los despiertos pero en relación a los dormidos somos muy pocos aún y por eso que alcanzaremos la masa crítica yo creo que sí pero con el tiempo nosotros no veremos un cambio repentino en 10 años o en 15 años y la gente va a estar bailando como en el anuncio de Aquarius la era de Aquarius todos agarrados de la mano y en paz porque no funciona así cada época tiene su aprendizaje y las almas tienen que aprender poco a poco ¿qué pasa? ¿qué es eso? lo que yo fomento es que tenemos que juntarnos las personas que vibramos alto y que tenemos vibraciones muy parecidas para incrementar la vibración y que así se extienda mucho más rápido y así vivir también una vida muchísimo más feliz claro que como tú muy bien decías pues inclusive más derecho si cabe de tener esa felicidad aunque muchas personas se vengan abajo y se sientan un poco depres algunos días porque todos tenemos días buenos y días malos en cuanto a la naturaleza de la realidad sí quisiera seguir hablando contigo de este tema que me parece un tema fascinante que ya ha sido algo que también he visto en tus vídeos explicados desde hace miles de años incluso por artistas tú mencionabas al Bosco el propio Goya le ha sacado en alguna ocasión también pero la propia naturaleza de la realidad holográfica lo que quiere decir es que realmente todo es vibración como tú decías todo es todo es vibración ¿qué pasa? que nosotros no descodificamos todo es consciencia todo es vibración y al final si todos somos uno quiere decir que también todos somos matemática todos somos geometría al final es eso claro todo esto se va comprendiendo con el tiempo y como tenemos esta sensación cuando nos encarnamos de experimentar los límites el principio y el fin lo perecedero entonces no somos capaces de comprender todos estos términos que te ayudan a percibir las cosas de una manera mucho más extendida y sin límites entonces comprendes que todos somos mucho más complejos yo se lo explico así a las personas para que desde un punto de vista más científico y ortodoxo lo comprendan nosotros somos descodificadores igual que una radio descodifica la frecuencia y tú dependiendo de qué frecuencia sintonices pues sintonizas una radio o otra es decir los 40 principales XFM la que sea pero tienes que sintonizarlo tienes que descodificar esa frecuencia en concreto nosotros en esta realidad holográfica que podemos descodificar con nuestros limitados cinco sentidos pues lo que hacemos es descodificar la vibración en esto que aparenta un poco de fisicalidad pero esto de que somos físicos es sólo una percepción y está muy bien para referirnos a ella cuando nos encarnamos aquí porque es lo que tenemos que aprender pero realmente no hay nada realmente físico que no sea vibración ¿qué pasa con esto? que la historia yo se lo explico siempre a la gente así es vosotros me veis así como me estáis viendo ahora a través de la pantalla con vuestros ojos y así soy pero si yo voy al hospital y me saco una radiografía el mismo cuerpo me veis los huesos y no me veis como soy ahora si me hacéis con rayos gamma vais a ver mi cuerpo pero con colores entonces ¿qué soy yo? yo soy todas esas cosas sólo cambia el descodificador y eso es realmente lo que es los estados superiores de conciencia nosotros lo que hacemos es descodificar más allá de nuestros limitados cinco sentidos ya sea con cualquiera de las técnicas que hay por eso es tan importante para comprender la naturaleza de la realidad desde un punto de vista más ortodoxo pues que todo depende de la percepción del descodificador que está percibiendo la realidad es así para la persona ciega está viviendo aquí en la tercera dimensión como nosotros pero ¿qué percibe la persona ciega de nacimiento? yo siempre se lo explico a la gente así y le digo ¿cómo le explicarías a la persona ciega de nacimiento cómo es el color azul? si nunca ha visto ningún color para tener una referencia y dice no, es que se lo podrías no puedes explicárselo porque no tiene una referencia tú podrás tratarle de explicar pero él se imaginará lo que sea porque él descodifica otras cosas y él si te dijera a ti bueno es que no eres capaz de escuchar esto o leer esto claro porque él desarrolló muchísimo más esos otros sentidos claro claro absolutamente están preguntando en el chat alguien está preguntando que cuál es el canal de Enrique lo tenéis en la descripción del vídeo y además yo lo dije al inicio lo repito el canal se llama Exponiendo la Verdad y es un canal de YouTube aparte Enrique también está en redes sociales es decir está en Facebook está en Twitter y está en Instagram y ahora va a hacer directos en Library también Library Odyssey me parece que se llama ¿no? sí, ahora sí ahora cambió la plataforma está subiendo y la verdad es que está creciendo mucho sí señor están invirtiendo en ella me alegro mucho por eso Enrique están haciendo aquí preguntas si te parece podemos dar un paso a algunas preguntas y seguir la charla por ahí ¿te parece? perfecto dice aquí Paquito Enrique igual que ellos hacen rituales en las líneas ley pero ¿quién habló de rituales aquí? aquí no habló nadie de rituales igual que ellos hacen rituales en las líneas ley para extender la mala vibración ¿no podríamos hacer nosotros lo inverso? por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto que podemos hacer lo inverso y de hecho hay mucha gente que lo está haciendo está meditando sobre las líneas ley míralo ahí tienes a uno nosotros te diré en mi canal las meditaciones cabalísticas el ejercicio es irnos yo estoy viviendo en una línea ley sobre una línea ley ahora mismo qué bonito sí señor claro y entonces lo que hacemos es en las meditaciones de primero del mes judío de Ross Hodes que se llama que es con el calendario lunar que es un portal muy potente pues lo que hacemos es meditar sobre letras hebreas que son energías son inteligencias muy poderosas y imaginamos que estamos todos de la mano sobre el polo norte del planeta tierra del planeta su rayo planeta planeta ¿vale? en el centro del toroide claro ahí y ahí volcamos todo el pensamiento toda la intención que bueno pues estoy completamente de acuerdo contigo y me alegra que hagas eso porque tiene toda la razón Pachito en que es algo que debemos de hacer porque igual que ellos lo utilizan nosotros ese conocimiento lo podemos utilizar para el bien igual que tú estás haciendo Raúl me alegra muchísimo que lo hagáis porque eso realmente repercute en la vida y en la vibración de todos los seres vivos encarnados en la tercera dimensión es algo que mucha gente aún le cuesta aceptar pero es muy importante el trabajo que estáis haciendo y desde aquí te lo agradezco de corazón pues yo vamos te mando un abrazo virtual enorme ya te he dicho en privado que te tengo muchísimo cariño porque eres como de la familia y aparte de eso te agradezco también mucho por tu trabajo o sea que la admiración y el cariño es mutuo mira Jesús Lozano un paisano mío de Jaén dice pregunta para Raúl pero yo te la extiendo a ti también Enrique aprovechando que está aquí Enrique y que él habla bastante en sus vídeos sobre vamos a decir sobre la naturaleza de este planeta en el que vivimos cuál es mi opinión me pregunta sobre el tema me dice que me moje bueno yo ya me he mojado en bastantes ocasiones a ver primer tema todo lo que sea versión oficial de entrada lo descarto o sea eso para empezar y segundo tema lo que ven mis cinco sentidos no es que voy a 600.000 kilómetros por segundo volando en fin creo que ya te he contestado con esto así que la opinión de Enrique es conocida pero vamos si quieres Enrique que va que va estoy de acuerdo contigo podemos pasar a otra pregunta ya saben todos mi opinión correcto 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 venga vamos vamos con más con más cuestiones que están aquí dice aquí bueno hay muchas personas que están desde luego muy impresionadas con el hecho de que haya personas humanas que no sean humanas por decirlo de este modo o al menos que no sean totalmente humanas en el sentido de que estén intervenidas que estén infiltradas por entidades que no son humanas o inteligencia esto parece que sorprende mucho pero es algo bien conocido desde todas vamos desde todas las épocas ¿no? sí mira aquí dice Aberamento dice le ha salido el tiro por la culata nos estamos encontrando con canales diversos compartiendo y aumentando nuestros conocimientos pues sí así es así es tiene toda la razón estoy completamente de acuerdo empezó como todo empezaron las redes sociales exactamente igual empezó como todo tratando de ser algo malo para la humanidad y realmente tiene a muchísima gente dormida las redes sociales pero como todo tiene su lado positivo y su lado negativo y aquí estamos el lado positivo es que se comparte muchísimo conocimiento y la gente que se sentía sola que comprendía ciertas cosas o tenía ciertas experiencias y creía que eran cosas que no le pasaban a nadie más y se sentían solas y extrañadas incluso con miedo por haber vivido esas cosas ahora que las escuchan como las han vivido otras personas como tienen explicación y un origen muy antiguo ya de todo este conocimiento que ya se sabe de hace muchísimo pues se siente muchísimo mejor eso es una de las o de digamos de una de las mayores cosas que me hacen a mí sentir bien el hecho de que la gente ha perdido muchísimo el miedo y se siente más acompañada porque saben que no están solos y que lo que vivieron lo vivieron muchísimas más personas antes durante y vivirán así es mira aquí hay un comentario de Alberto que dice yo creo que Enrique en otra vida fue el propio Nikola Tesla no veas que piropo eso sí que es un piropazo pero no él era único él era un fenómeno no creo que Nikola Tesla me ligera a mí para encarnarme pero nunca se sabe ya lo sabéis que es eso a la gente le cuesta mucho aceptar estas cosas pero no en todas las vidas somos buenos y yo estoy seguro de que en otras vidas fue muy malo es así todos nos toca aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso y el aprendizaje espiritual es muy duro muchas veces de hecho aquí a la tierra venimos a aprender a perdonar ya veis que es un lugar excelente para aprender a perdonar porque nos ocurren cosas muy muy locas totalmente totalmente mira aquí hay una muy interesante dice conocéis el concepto de absoluto sería nuestro estado original lo eterno sin forma y sin conciencia y de aquí me surge la duda el fin de la reencarnación en estos tiempos según varias corrientes Enrique cuál es tu visión porque bueno un poco toca lo que estabas comentando ahora de la reencarnación sí señor conozco el concepto del absoluto y estoy completamente de acuerdo con él es así todos somos uno y somos parte de lo mismo es así y luego sobre el hecho de que se acabarán la reencarnación yo no soy partidario de eso porque a medida y con mi experiencia que he tenido en base a las regresiones de hipnosis y los estados superiores de conciencia ya sea con enteógenos o durmiendo soñando pues me doy cuenta de que es inevitable porque no podemos aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso desde la perspectiva de el amor incondicional y la unidad cuando estamos entre vidas por eso es tan importante el hecho de las reencarnaciones de encarnarse en diferentes dimensiones frecuenciales diferentes seres aprender a ser todas las cosas que se pueden ser en multiverso porque si no el aprendizaje espiritual se vería muy mermado ¿cómo aprenderías a perdonar si no vienes a unas situaciones tan difíciles como estas? ¿cómo aprenderías cómo es amar incondicionalmente? por ejemplo cuando te sale un hijo con parálisis cerebral y lo cuidas toda la vida sabiendo que no va a poder mejorar pero aún así le das todo el amor incondicional y lo cuidas como si fuera a mejorar cada día más entonces yo y me encanta porque yo tengo la suerte de que reparto por uno de estos centros de parálisis cerebral y si veis como las chicas reciben a los niños de parálisis cerebral que se disfrazan unos días les pone música los tratan con un cariño si lo vierais el amor incondicional esas personas están pagando un karma elevadísimo y claro todas estas lecciones se las llevan igual que la persona que vino con parálisis cerebral ¿para qué? para tanto él pagar karma como también que otras personas puedan aprender y cuidarles que eso es lo importante igual que siempre digo del cáncer el cáncer visto como cualquier otra enfermedad la gente siempre lo mira desde el lado negativo pero es que tiene su lado positivo y es que gracias a todas esas enfermedades pueden aflorar muchísimas otras emociones y casos como los que estamos poniendo de cuidados desarrollo de amor incondicional el hecho de sacrificar ciertos años de tu vida o así por el cuidado de otra persona y esas cosas son deudas kármicas que nos damos unos a otros igual que tu padre te cuida a ti cuando era pequeño o tu abuela y luego ellos vienen y tienes que cuidarlos tú a ellos y es muy bonito porque eso no se puede aprender cuando estamos en la eternidad es así ahí estamos todos felices estamos vibrando altísimo y son lecciones que no tenemos que aprender totalmente de acuerdo sí señor mira Jordi pregunta para Enrique dice ¿cómo plantearías el primado negativo programación en nuestros hijos el tema de los niños el tema de los hijos por ejemplo los reyes magos la desconexión con la magia que los niños tienen de manera natural ¿cómo se lo plantearía? es decir yo lo que siempre digo es que tratéis de no agobiar a vuestros hijos pero le deáis información verídica es decir por ejemplo estás hablando del primado negativo dale la explicación de lo que es el primado negativo un día y le dices mira cuando aparece esta pirámide con este ojo que aparece en tus dibujos aparece en las películas que vas a ver de adolescente y en las que vas a ver de mayor en todas pues entonces le das una explicación se lo explicas sin ningún tipo de miedo pero le das una explicación de dos minutos los niños se saturan muy pronto pero la información se la queda aunque te parezca que luego están completamente a otra cosa se la quedan van a pasar cuatro días y te van a soltar ellos solos mira papá otra vez la pirámide y el ojo esto es primado negativo entonces lo que debemos hacer y no asustarse la gente es lo que tiene que comprender los niños son muchísimo más listos de lo que la mayor parte de la población está dispuesta a aceptar por eso les hablan como si fueran estúpidos y no son estúpidos los niños son muy listos y cuando ves la programación en los medios de comunicación de masas para los niños te das cuenta del miedo que le tienen los que dirigen el sistema aquellos que están dirigiendo las logias porque van a por ellos si te fijas todo el primado negativo que le meten a los niños es de unos niveles muy muy avanzados entonces cuando estáis en esa duda de que le enseño a mi hijo es que si le digo estas verdades a lo mejor comete un error o él se siente mal pararos a pensar en la programación que ven vuestros hijos cuando ellos vieron unos dibujos en los que no se muera o no haya traiciones si esta pararos a pensar el rey león que lo mirábamos todos de pequeños como empieza la película haciéndote sentir mal Scar mata al padre que era el bueno era el que todos querían y yo recuerdo lo mal que me hacían sentir como lo traicionaba como le miraba a los ojos y lo tiraba entonces todas estas cosas cuando se os plantean estos prejuicios de le enseño no le enseño no temáis los niños están mucho más acostumbrados y condicionados a la violencia mediante los videojuegos la televisión los anuncios y los videoclips de que la comparación con todo aquello que vosotros le podéis enseñar así que enseñarles sin miedo y sin temor de que no os vayan a comprender porque aparentemente no entenderán mucho al principio pero lo irán comprendiendo y lo veréis como afloran luego sus propios razonamientos a medida que van creciendo sí completamente de acuerdo y además yo añadiría si me permites algo más o sea es que no hay nada que perder por explicarle a los niños este tema porque bastante programación tienen del otro lado o sea lo explicabas también hace poco tú quiero decir si tú te pones a comparar el número de horas que están consumiendo ese tipo de programación por el número de horas que tú puedes estar explicándole la otra desprogramación vamos a decirlo así pues claro es que quiero decir que no perdemos nada todo lo contrario claro que hay que explicar acabas de hacer una gran reflexión Raúl y eso es lo que le digo yo a la gente que no se desespere que tengan empatía con la mayor parte de sus amigos sus familiares que no comprenden ciertos argumentos porque los razonamientos para llegarlos a comprender necesitas cierto nivel de estar despierto si tú estás muy dormido no puedes entender y comprender ciertas cosas por eso debemos de tener empatía con nuestros familiares y nuestros seres queridos porque si no va a haber problemas va a haber enfados y total es tal cual tú decías Raúl tenéis que echar una cuenta simple ¿cuántas horas pasa ese familiar tuyo viendo los medios de comunicación de masas periódicos televisión cine series y ahora pararos a pensar cuánto tiempo pasáis con ellos no vais a poder hacer competencia ni a la televisión ni al cine ni a la radio que están la gente mientras trabaja y tienen la radio contándote las mismas mentiras una y otra vez entonces tenéis que tener empatía y poco a poco ya irán despertando le podéis soltar un poquito de información aquí otra allá pero no os enfrentéis porque no va a valer de nada no podéis competir contra las horas que ellos han estado influenciados por los medios de comunicación de masas así que estoy completamente de acuerdo Raúl no hay competencia no se puede y con todo y con eso fíjate la cantidad de gente despierta que hay exacto es lo que más temen ellos es tremendo es tremendo es muy significativo a mí me educó la televisión yo crecí con la televisión mis padres tenían que trabajar yo vengo de una familia muy pobre y es eso mis padres tenían que pasar el día trabajando pero estoy hablando de que salían de casa a las 5 y media de la mañana y no llegaban hasta las 11 y media de la noche prácticamente no los veía porque tenían que estar pluriempleados para poder mantener a la familia con lo cual a mí me educó las películas de Disney me educó la televisión todas todas las cadenas que hay entonces ahora es la reflexión que le hago a la gente siempre a mí me crió la televisión y mirarme ahora soy el que enseña cómo los medios de comunicación de masas te influyen y te programan a ti y a tu familia para que pienses como a ellos les interesa así que eso da esperanza de que todos pueden salir de ese bucle de adoctrinamiento bravo totalmente de acuerdo contigo Enrique mira hay una pregunta aquí de Guadalupe dice no me quiero poner la medicación pero si por mi trabajo o otra razón tengo que hacerlo al vibrar alto yo bloqueará el efecto del pinchazo gracias yo os digo que sí tenéis que vibrar muy alto y no dejaros llevar por el miedo yo ya se puso mucha gente en contacto conmigo de que lo obligaron por el trabajo o se sintieron por coacción de los compañeros o por presión social obligados a hacerlo y lo hicieron y os digo vibrar alto lo máximo posible no le deis vueltas a que va a poder con vosotros vosotros vais a poder con eso entonces es muy importante mantenerse contento mantenerse feliz y vibrar alto estoy completamente de acuerdo con esta chica muy muy buena reflexión porque es así los que podéis evitarlo evitarlo yo ya os lo digo yo lo voy a evitar a toda costa tendría que pasar algo muy muy gordo para que yo cediera pero os digo si tenéis que ceder porque os van a echar del trabajo y tenéis que mantener a vuestra familia y eso hay que entenderlo hay que tener empatía porque es que si no se va toda la familia al garete y tienes que cuidar de tu familia para que luego ellos puedan continuar con la mejora del sistema pues tenemos que sacrificarnos a veces unos por el bien de los demás así que vibrar altísimo porque nosotros somos mucho más poderosos que cualquier cosa que nos puedan querer medicar y os voy a poner un ejemplo muy muy básico y claro fijaros cuando le echan pesticidas a las plantas yo ya sabéis que soy partidario yo no le echo absolutamente nada yo soy cultivador cultivo mis propios tomates mis zanahorias y aparte de eso tengo frutales de todas las clases a mí me encantan las plantas entonces ¿qué pasa? que yo nunca 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 le echo ni pesticidas ni fertilizantes nada solo las sobras de la comida las mondas o todo lo que me sobra a mí de los restos de comida que ya sabéis que yo soy vegano todo para alimentar a los árboles pero nunca se le echan pesticidas ni ningún producto así ¿por qué? porque cierta parte de eso que produces o de eso que genera la naturaleza es para los animales porque te están ayudando a cuidar el ecosistema que luego te dará la producción y te alimentará a ti entonces es muy importante que tengáis siempre en cuenta esto cuando la gente utiliza pesticidas todos estos pesticidas de las grandes empresas como Mon Espacio Santo pues todos estos pesticidas que están tan extendidos siempre se ha comprobado que con el tiempo con el tiempo siempre quedan dos o tres familias de ese mismo bicho que se reproducen y se hacen resistentes con lo cual no importa el veneno que quiera meterte porque nosotros estamos muy por encima de cualquier cosa artificial que quiera modificar nuestra vibración natural así que no te preocupes vibra alto y ya sabes que tienes nuestro apoyo te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí un abrazo muy fuerte todo el apoyo desde luego yo si me permites añadir una cosa completamente de acuerdo con lo que acabas de decir Enrique yo solamente añadiría que obviamente nadie se puede poner o sea nadie puede juzgar al otro porque debería ponerse en los zapatos del otro para poder entender que es lo que pasa en su vida que es lo que pasa por su cabeza por su corazón por sus sentimientos y es muy complicado hay que respetar absolutamente todo pero con todo y con eso pues cada uno tiene la obligación en la medida en la que lo sienta y en la que pueda hacerlo pues de hacer esto de hacerlo otro o lo que sienta que tiene que hacer como tú muy bien has explicado Enrique es cuestión de las circunstancias personales y es cuestión de cómo de dónde estés parado tú en ese momento es que es muy complicado en cada una de las personas aquí hay una pregunta también que va un poquito en la línea solo que cambia un poco el palo que es de de Humbert Lucotti dice pregunta sabiendo que lo que falla es el sistema ¿qué opinas? ¿votar y seguir en el juego? ¿o no votar y arriesgarse a que vayan las cosas peor por los votos hacia partidos que nos quitan más derechos? yo os lo digo y os lo digo abiertamente ya lo tengo hablado Humbert Lucotti lo conozco que es amigo de mi canal también un saludo un abrazo muy fuerte hermano y yo os digo yo voto y os lo razono porque es exactamente como acabas de decir tú Humbert hay la ley cuando ellos los que dirigen las logias hicieron las leyes para las votaciones se encargaron bien de hacerlas para que aunque haya un grupo muy pequeño de personas que vaya a votar sea la votación válida de hecho yo siempre pongo el ejemplo aquí en nuestro país de que ellos temen mucho las votaciones porque nos lo hicieron cuando se quería votar monarquía o república no sé si te acuerdas me acuerdo del vídeo que lo confesaba Adolfo Suárez donde decían exactamente salió a la luz no sé si fue en 2010 o así pero el vídeo es del 95 se tapa el micrófono el cámara aparta la cámara y dice que no permitieron que votáramos monarquía o república porque hicieron encuestas y perdía la monarquía entonces lo puso en la constitución y así dijo que la habíamos votado lo que lo que él diga y nos enchufaron la monarquía que son los que más privilegios tienen en nuestro país pues simplemente porque temían que perdieran entonces yo os recomiendo que hagáis lo que sintáis quien no quiera votar que no vote ahora tener claro una cosa ellos van a ir a votar tienen a muchísima gente que vive de las personas que votan es decir grandes empresarios que yo tengo constancia que dicen a sus empleados hay que votar a determinado partido porque me va a dar beneficios ¿entendéis? me va a dar subvenciones etcétera etcétera entonces van a salir queréis o no ellos están legislando y lo estáis viendo entonces yo lo que digo es tratar de minimizar los daños vosotros vais a votar hacia un lado o hacia otro según vuestras ideas y vuestras convicciones y vais a tratar de arañar ciertas cosas yo os voy a poner un caso en lo general van a obedecer lo que dicen las logias y lo estáis viendo no importa que sea de la izquierda o de la derecha en todos los países se obedecen las mismas directrices generales porque gobiernan como todos sabemos las logias no los políticos bien pero los políticos tienen la capacidad de cambiar dos o tres normas que es con lo que arañan los votos porque ellos los quieren los quieren porque les da poder y dinero entonces te cambian dos o tres normas en este caso sabemos que nos iban a hacer la 13-14 con esto último que está pasando yo aquí para que os deáis cuenta aquí en Galicia tenemos de presidente de la comunidad autónoma a la derecha al partido popular y bien nos crearon una ley obligándonos a medicarnos que querían medicarnos para que veáis como las directrices generales son todas las mismas y el gobierno central que está a la izquierda el PSOE pues no te obliga por lo menos no saca esa norma de obligar pero ya veis que está fomentando que se medique la gente porque los que dan las órdenes son los mismos que pasa que luego hay pequeñas variaciones en este caso por ejemplo nosotros con la derecha no podíamos tener placas solares porque nos tenían el impuesto al sol o las teníamos fuera de la red general y yo que soy muy partidario de tener las placas solares ahora que cambió un gobierno más de izquierdas pues no solo te permiten tener las placas solares y te la compran la energía sino que te la almacenan también y no tienes que gastar en las baterías con lo cual me dieron la posibilidad de no tener que gastar en baterías y aún por encima me subvencionan la mitad de las placas solares entonces yo ya sé que en lo general van a hacer todos lo mismo pero en esas pequeñas cosas a los pequeños nos arreglan un poquito nos facilitan un poquito más la vida y que nosotros tengamos un poquito más fácil la vida nos ayuda a que esos pocos ingresos los podamos invertir en seguir cambiando las cosas agrupándonos unos con otros y poder empujar para que el sistema tenga que cambiar con mucha más fuerza hacia un sistema socioeconómico mucho más ético y equilibrado por eso yo mi consejo os digo hacer lo que sintáis si queréis votar si queréis no votar pero daros cuenta de que las normas las van a poner así que yo en mi caso elijo votar porque por lo menos elijo algo que me daña un poquito menos ahora no vayáis a pensar que los defiendo porque si sale cualquiera de ellos es porque están en logias todos ellos pertenecen a logias y todos ellos en lo general van a obedecer simplemente es para tener dos o tres beneficios nada más sé que en el resto va a encargarse el pueblo de cambiarlo nosotros yendo a los juzgados nosotros yendo a las manifestaciones nosotros metiendo presión por las asociaciones esos somos los que vamos a cambiar realmente las cosas como se ha hecho a lo largo de la vida que ya lo vimos cuando se consiguió la jornada laboral de ocho horas que la mujer pudiera votar etcétera 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 así es yo aquí quisiera añadir también una nota de optimismo porque fíjate que en algún momento de la charla estábamos hablando acerca de bueno de que si veremos un cambio importante tú expresabas tu opinión y lo explicabas muy bien pero yo sí quiero dejar una nota de optimismo imagino que en eso estamos muy de acuerdo Enrique de que hay que ser optimista pero no optimista pero no optimista de una forma ciega sino porque sinceramente creo que tenemos motivos razones y evidencias para pensar que realmente la vibración de la humanidad está subiendo yo lo puedo decir desde mi lugar desde donde yo desarrollo mi actividad que es mi trabajo que es mi investigación en mis escuelas o mis alumnos todo lo que yo hago es para el despertar de la humanidad y para mí tiene absoluto sentido y por ejemplo en tu canal Enrique toda la actividad que tú haces está destinada a un único objetivo que es despertar a la gente y compartir con ellos en tu caso además muy bonito por el agradecimiento a otros que estuvieron antes que tú haciendo lo mismo Yo estoy completamente de acuerdo contigo Raúl en que hay que ser optimistas debemos de ser positivistas yo soy de la corriente positivista entonces siempre hay que hacer la diferenciación como tú bien dijiste no hay que ser optimista ciegamente sino hay que ser optimista y estar vibrando alto porque es lo que nos da energía de salir a cambiar las cosas una persona deprimida ya no va a querer salir de casa ya no va a tener esperanza por cambiar nada y se va a quedar ahí sentada pero también pecar de exceso de optimismo de que todo va a cambiarse sin que nosotros nos asociamos unos con otros sin que nosotros salgamos a pelear las cosas y venga hay que organizarse hay que montar asociaciones tenemos que organizarnos para hacer denuncias colectivas llevar las cosas a juicios y apoyarnos los pobres entre los pobres pues también corres el riesgo de que la gente se quede en casa porque diga bueno ya está todo arreglado tranquilos que todo se va a solucionar no hago nada no hago absolutamente nada así que tiene que ser un término medio y yo estoy de acuerdo siempre enfatizar en lo positivo Raúl por supuesto estoy contigo en eso al máximo y vamos a llevarlo un punto más allá a ver si estás de acuerdo conmigo en esto también yo soy positivo al máximo con el compromiso por hacerlo pero pienso que el compromiso es personal primero primero personal y luego extensivo a los otros es decir que tú en tu vida en tus circunstancias cotidianas materialices en tu actitud aquellos cambios que tú sientas que tienes que materializar pues para mejorar tu vida y la vida de los otros ¿no? y yo creo que mediante esa decisión personalísima puesto que vivimos en esta realidad holográfica de los cinco sentidos y todo lo que existe a tu alrededor realmente es una proyección de lo que está adentro tuyo es un contenido de tu conciencia pues finalmente se va a manifestar una realidad más elevada por el mero hecho de la transmisión de esa vibración que nos une a todos los que vibramos igual ¿no? ¿cómo lo ves tú Enrique? pues yo es que exactamente igual que tú lo veo exactamente igual que tú aparte que es eso si tú ya eres feliz si eres una persona que vibra alto atraes a las personas que vibran alto atraes la felicidad muchas veces la gente dice bueno es que la gente siempre está de risas contigo siempre está pasándolo bien claro porque yo es como soy no voy a dejar que nadie me amargue la vida yo voy a estar de broma todo el día aunque esté haciendo un trabajo muy tedioso voy a estar de risas porque es que si no ¿cómo vives la vida? el único que va a pagarlo vas a ser tú entonces tú tienes que darte cuenta exactamente como tú lo estás explicando que el primer cambio reside en ti yo planto árboles pero no planto árboles simplemente por el hecho de hoy voy a tener fruta no planto árboles por fuera planto árboles por todos los sitios porque si yo tengo fruta y los demás tienen fruta nadie tiene que robar fruta entonces es muy importante extender así y empezar desde casa muy bien yo vibro alto transmito felicidad y la gente que se acerca a mí va a percibir esa felicidad si la gente ve que yo me involucro y me esfuerzo y me asocio con los demás en hacer denuncias colectivas en organizarme con los demás en salir a manifestarme en luchar contra todo esto en utilizar todo tipo de herramientas que es como decían antes lo de la política la política es una herramienta es como un martillo tú el martillo lo puedes utilizar para construirte una casa o puedes utilizarlo para matar a una persona la política es una herramienta y si tú no lo utilizas un poco que es el único día que puedes ir a votar la utilizan ellos por ti ya lo ves están legislando día tras día día tras día legislan para que los ricos paguen menos impuestos y nosotros paguemos muchísimos más ellos tienen las ICAPs por ejemplo porque yo no puedo hacer una ICAP en cambio tengo que pagar muchísimos más impuestos que los ricos y os dicen no es que nosotros creamos puestos de trabajo pero vamos a ver si tú estás generando miles de millones de euros ¿cómo puede ser que pagues menos impuestos que yo? que no llego a generar pero es que ni un 0,01% de lo que tú generas al año con tu dinero podríamos crear más hospitales podríamos crear muchísimas más asociaciones que cambiaran el mundo que desbrozaran los bosques que mantuvieran los jardines y un ambiente estético bonito porque la arquitectura es muy importante a la hora de que la gente vibre alto si la gente se desarrolla en un lugar agradable y bonito pues son mucho más proclives y proactivos a ayudar y a ser positivos por eso que todas estas cosas de como tú dices cambiarnos a nosotros mismos primeros para que se empiece a extender estoy completamente de acuerdo Raúl completamente pues sí sí yo vamos vibro en esa en esa onda y es lo que tratamos de hacer realmente desde este canal llevamos una hora y cinco minutos yo no sé si Enrique está a gusto si no yo estoy a gusto tú estás a gusto alarga lo que tú veas Raúl sí bueno no lo vamos a alargar mucho más pero sí vamos a continuar con un par de preguntas más y vamos a y vamos a continuar un poquito con esta charla a mí me me produce mucha mucha alegría en lo personal realmente saber que hay cada vez más personas como es tu caso Enrique que realmente estáis muy comprometidas con el cambio de la de la vibración de la humanidad yo que tengo alguna edad más que tú no mucha ya lo hemos hablado en privado pero un poquito yo cuando cuando empecé por ejemplo de ir a curso de desarrollo personal que lo hemos hecho mi mujer y yo lo hemos hecho todos juntos todas las formaciones desde hace años pues éramos el único matrimonio o sea era una cosa nosotros éramos una rara sabis en un ambiente en donde además había poca gente y tal y nosotros hemos visto esa evolución de que cada vez más personas se apuntaban a los cursos de formación de cualquiera de las ramas PNL programación oriolingüística psicología bioneuroemoción o sea nosotros hemos vivido esa evolución y ha sido una cosa alucinante y en un momento álgido en el que estábamos de pronto llega toda esta movida mundial porque realmente estábamos en un momento álgido ya del desarrollo de conciencia así que me da una felicidad enorme y luego hay otra cuestión en relación al tema de los países fíjate yo vivo en Portugal Enrique como te comentaba aquí es igual que en España pero igual o sea es que no hay diferencia salvo en el hecho de que empezaron con medidas después ¿no? pero vamos igual absolutamente igual las normas las dictan los de arriba y los de arriba no los puedes elegir los de arriba ya están elegidos los de arriba están elegidos y además es la sangre la sangre marca el poder es así es que es vitalicio absolutamente y bueno ya sabes que el rey en nuestro país España es inviolable o sea yo que estudiaba y se vio se vio claramente cuando lo decía Suárez entonces a Suárez lo eligió el pueblo español pero ¿quién le daba órdenes a Suárez? no pero acuérdate además que en realidad fue el rey el que nombró a Suárez después de Aria Navarro luego sí en la segunda elección sí lo eligió el pueblo español pero el que puso a Suárez allí fue el rey la primera vez fue el rey digitalmente eso fue increíble pero fíjate que Suárez murió con Alzheimer ¿no? esto lo sabemos sí a mí muchos muchos me dijeron eso muchos me dijeron yo no me meto ahí ya porque sabes son cosas ya que quedan entre la gente que sabe y así pero todos todos los conocidos que saben de estas cosas todos me dicen lo mismo mira Enrique cómo murió mira Enrique cómo murió habló de más habló de más sí sí en fin hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con lo que se dice y con lo que se hace pero como decía también un maestro mío no por eso voy a dejar de hacer lo que hago y no por eso voy a dejar de decir lo que digo de una manera de la otra y es así si nos damos cuenta somos unos privilegiados ahora mismo nos están escuchando de muchísimas partes del mundo y así antes tenías que ponerte en una plaza las personas las tenían o las tienen ahorcado por poner por ponerse en una plaza a decir verdades y a cuánto a 300 personas y puede ser si tenían suerte si tenían suerte y gritaban bastante si no ni las he escuchado 300 personas yo que sé allí en las aldeitas de Galicia donde tú eres creo que son muchísimo menos población en las aldeitas pequeñas ¿no? o qué es así estamos en un momento mágico y hay que valorar yo siempre valoro las cosas y le digo a la gente por ejemplo el cambio yo siempre cuento esta historia porque es muy bonita en Inglaterra cuando cuando no permitían votar a la gente ni nada ni se permitía saber lo que se hablaba en el Parlamento las decisiones que iban a tomar para legislar y mantener al pueblo sometido con sus impuestos y así pues hubo no recuerdo si eran dos chicas o un chico o dos chicos y una chica yo recuerdo que eran chicos y chicas pero tres reporteros en Inglaterra que se atrevieron a publicar lo que habían hablado en el Parlamento y lo que iban a legislar en contra del pueblo y por publicarlo que seguramente eso llegaría a poquísimas manos a poquísimas los ahorcaron aquella misma semana delante de todos eso te iba a decir que igual tuvieron un accidente o algo se me ocurría de aquella no hacía falta ni fingirlo de aquella te lo hacía para que dijeras mira mira lo que te pasa como publiques las cosas que hablamos los ricos que pasa que yo les digo a la gente mirad lo que avanzamos porque esa gente murió ahorcada pero hoy en día tienen que mentirnos a la cara están con luz y taquígrafos los grabamos y tenemos todos sus speech muy bien que los tienen manipulados que utilizan neurolingüística que utilizan todos los métodos posibles para dormir a la población pero hemos avanzado aquellas personas no murieron por nada aquellas personas murieron para que hoy tengamos lo que hoy podemos disfrutar y gracias a eso tenemos muchas más pruebas para despertar a la población así que esa es la esperanza que tiene que tener la gente que las cosas mejoran aunque tarden siglos sin mejorar correcto completamente de acuerdo contigo un apunte en cuanto a lo de vibrar alto también oye os aseguro que vibrar alto funciona vamos os lo aseguro los que me conocéis yo mismo soy un ejemplo de como he podido ir evolucionando y ahora tengo una vida que no podía ni soñar con ella y me dedico a lo que más me apasiona que es difundir y divulgar y contribuir a la elevación de la vibración como una o sea como en lo que paso la mayor parte de mi tiempo realmente y veo los cambios Enrique veo los cambios en las personas veo los cambios en el día a día los veo dentro de las personas que están en mi escuela en las personas que dejan comentarios en los canales de YouTube en el tuyo por ejemplo tú lo verás en los emails que recibes es decir funciona o sea es que funciona y funciona porque realmente nosotros encarnamos la ciencia nosotros hacemos que la ciencia se encarne en nosotros es decir de cómo funciona la auténtica naturaleza de la realidad es así Estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo y se va extendiendo poco a poco se va extendiendo quieras que no nuestro trabajo al ser divulgativo y mucha gente es eso piensa que unos son más importantes que otros yo siempre digo no cada uno ocupamos un importante eslabón de la cadena y tenemos cada uno que ser lo más proactivos posibles para influir en aquellos ámbitos del sistema socioeconómico corrupto que impera para poderlo cambiar y vibrar alto es fundamental fundamental yo lo tengo visto incluso en ambientes de trabajo allí donde aparezco yo donde antes había mal rollo ahora hay buen rollo donde antes no había bromas ahora hay bromas donde antes estaba hablando mal cada tres frases uno del otro es que aquel hace aquello es que aquel hace lo otro ahora solo hay bromas y risas ¿y por qué? porque rompí yo esa pauta de odiarse unos a otros estáis pagando vuestras frustraciones con vuestros amigos porque es que somos los pobres somos los mismos trabajadores tenemos que venir una y otra vez aquí y sufrir lo mismo todos como no estemos bien como igual que lo hacían de aquella los esclavos y cantaban y así si no estamos unos con otros ayudándonos a vibrar alto al final la baja vibración se extiende y repercute en tu vida con lo cual va a ser peor no solo para los de tu alrededor sino también para ti así que estoy muy de acuerdo en que funciona y me alegra que aparte vivieras tú también vieras el cambio al haber despertado tú tan pronto vieras el cambio como cada vez hay más personas interesadas y dices tú donde antes había 10 personas ahora hay 30 y además de diferentes edades que es lo bonito unos compartiendo con otros que yo siempre enfatizo en esto en que es muy importante mezclar a las personas de diferentes edades porque ellos el sistema fijaros lo que hace lo que hace es estratifica todo estratifica lo que te enseña te pone si aprendes mecánica no puedes aprender escultura no puedes aprender medicina no puedes aprender psicologías apartadas otra rama de la medicina entonces todo lo seccionan y lo mismo pasa con las edades dicen a los de 11 con los de 11 años a los de 10 con los de 10 a los de 16 con los de 16 claro pero es que no te das cuenta de que los mayores son los que vivieron y los que tienen que enseñarte por aquí no vayas no cometas este error mira puedes aprender esto y esto pero que sepas que puedes aprender de una cosa y de la otra de lo positivo y de lo negativo por eso es tan importante la influencia en los diferentes espectros de edad completamente de acuerdo y en el hecho de que hay un interés manifiesto y estudiado y diseñado socialmente para estratificar a toda la sociedad bueno eso es más que evidente cuando tuve aquí a Robert en el canal le hice una pregunta con mucho cachondeo que claro Robert la captó enseguida y yo le preguntaba a Robert oye Robert que ahora en esta nueva humanidad la profesión esta de ingeniero social que tiene mucho tirón donde se puede estudiar me pregunté en qué facultad se estudia esto y Robert se reía como diciendo bueno pues depende de la logia a la que perteneces exactamente es lo que te iba a decir esta gente se ve además que tiene un método y tiene profesores muy buenos muy buenos porque cuando vemos el patrón de repetición se ve que hay profesores que saben perfectamente los procesos cognitivos y cómo se los enseñan no importa la parte del mundo en el que vivan todos saben exactamente cómo utilizar la ingeniería social ya sea en los discursos de los políticos en todos los medios de comunicación de masas con las series de televisión con los periódicos son expertos porque ahora lo ves incluso con lo que vienen a ser los videojuegos y ves el patrón de repetición otra vez exactamente igual incluso con los videojuegos de micropago que fue este boom de ahora se dieron cuenta y decían antes solo había que comprar un juego y claro la gente solo gastaba una vez ahora crearon los de micropago y le están quitando dinero todos los meses a la población por un juego que antes hubieras pagado y lo disfrutabas completamente toda tu vida entonces te das cuenta de que repiten otra vez lo mismo que hacían en las series de televisión en las películas y dices tú ¿cómo les enseñan? ¿a qué escuelas van? y son escuelas que por supuesto ninguno de nosotros puede acceder eso por descontado ¿no? qué interesante porque me da muchísimo que pensar para de cara a nuevas reflexiones ¿no? y de cara a nuevos desarrollos y llegar a nuevas conclusiones mira aquí hay alguna aquí hay algún comentario Elizabeth nos da las gracias dice gracias por su hermosa labor la vibración alta es importantísimo si manifestamos todos pues toda la humanidad llegará a la quinta entiendo que se refiere a la quinta a la quinta dimensión y luego hay otro comentario que dice viendo este espacio con mis hijos de 18 años aquí hay una señora que está viendo esto con sus hijos de 18 años mil gracias a los dos por la labor de difusión y divulgación un abrazo pues un abrazo enorme no sé quién eres porque no pone el nombre pero un abrazo enorme desde aquí yo te envío otro abrazo también muy fuerte a ti y a tus hijos sí señor y Enrique recuerda fíjate cuando estábamos hablando en privado tú me contaste que estabas recibiendo emails de personas de ochenta y pico y noventa años ¿no? ¿puede ser? sí, sí de personas muy mayores y de padres que me envían vídeos de sus hijos muy jóvenes eso es sacando ya te dije en privado hace dos días o tres días me enviaron unos vídeos de unos niños que ven mis vídeos con los padres y así y claro el niño no sé si tendrá creo que no llega ni a tener diez años pues el niño empezó a sacar conclusiones y me mandó dos audios con sus propias conclusiones de la Pascua de qué simbolizaba y qué debíamos de hacer y claro yo tengo material apartado para explicar lo que el niño en base a mis vídeos fue capaz de deducir un niño un niño que no llega a diez años entonces es cuando te das cuenta de la importancia que tiene enseñar a los diferentes espectros de edad porque esos niños que hoy son niños por eso van tan 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 impulsivamente los que dirigen el sistema socioeconómico corrupto a por los niños porque los niños van a llegar a razonamientos muchísimo más elaborado que nosotros nosotros yo que me crió la televisión así no pude empezar a llegar a ciertas deducciones hasta pasados mis veintipico años empezar y luego tuve que desarrollar yo en base al conocimiento que yo había aprendido y deducir en base a las repeticiones algo completamente nuevo yo ahora que tengo esto recorrido y que los niños lo saben las deducciones y los razonamientos que van a llegar a ellos van a ser mucho más avanzados que los nuestros y eso es lo que están tratando de cortar por eso están haciendo toda esta técnica de mantenerlos separados y que no se den cariño unos a otros porque como todos sabéis una de la base de las bases de que se genere una buena sinapsis cerebral ya sabéis que es la conexión entre unas neuronas y otras pues es precisamente el contacto social está demostrado que incluso en niños que acaban de nacer o que están incluso en cuidados intensivos porque nacieron prematuramente si los acaricias aunque se lo sea diez minutos se va a desarrollar mucho más su cerebro entonces ellos si te das cuenta están tratando de que los niños no se toquen no se den cariño y tengan miedo unos de otros porque así no se organizarán y no se van a desarrollar sus cerebros tanto y así no van a llegar a razonamientos tan elaborados por eso es tan importante en esta época en concreto la labor de los padres a la hora de decirles cómo deben de comportarse y saber que van a tener que mantener diferentes comportamientos uno dentro del sistema y otro que será cuando el sistema no esté controlándote para poder desarrollar tu cerebro óptimamente correcto 100% de acuerdo también en todo en cada una de las cosas que has dicho está todo muy estudiado con un objetivo muy claro y el objetivo muy claro está muy claro cuál es no es el que se dice sino es otro por lo tanto pues es así fíjate a mí también yo también tuve dificultades con un vídeo el mismo día 16 de marzo del 2020 que fue el año pasado fue cuando se declara en España de manera legal la situación de bueno de estado de alarma que se llamó y yo saqué un vídeo que era la mar de inocente que era simplemente bueno inocente que era simplemente analizar cabalísticamente pues el nombre de la cosa que había originado todo mediante los caracteres hebreos y tal un estudio muy interesante que para mi sorpresa pues debió de verlo alguien muy experto en cabalá y en hebreo porque si no no se explica y me lo tiraron abajo y en fin ahí me di cuenta bueno ahí me di cuenta enseguida de que la cosa no era lo que se decía que era pero bueno está todo muy pensado muy pensado y si lo hubiera reflejado en lo tuyo ya se vio es así a mí es eso el primero me lo tiraron abajo cuando fue esa época también del tuyo y así cuando empezaba todo por que el periódico me sacó un periódico el periódico de Ignacio Escolar el digital pues me sacaron en el periódico y ellos ponían debajo del fotograma que sacaron de mi vídeo además explicando el once y la pirámide como está me sacaron así y ponían debajo que ellos habían avisado a Youtube y que Youtube se habían cargado de censurarme el vídeo a día de hoy sigo teniendo esa advertencia no me la quitan y el siguiente que quité porque me enfadaron mucho y entonces fui a hacerles uno mejor pues directamente duró cinco horas y desapareció del mapa ni me mandaron aviso ni nada jamás se supo nada más de él entonces estas cosas están muy estudiadas y la gente además lo vimos en el evento 201 como ya contaban con que iba a haber gente que se iba a dar cuenta eso que tú acabas de nombrar ni siquiera se puede nombrar tampoco en el sentido de que conozco también canales que han hecho referencia a ese a ese evento y de pronto y existe o está está en Youtube y además está en los canales oficiales de la organización de la organización que lo organizó es decir que ahí está para quien lo quiera ver muy interesante y sobre todo muy revelador mira Humbert Lucotti que es conocido tuyo dice para vibrar más alto aparte de otras cosas comer sano hacer deporte meditar hablar desde el amor no ser reactivo beber mucha agua irse a la naturaleza bañarse en el mar en el mar he leído tú quieres añadir alguna cosa más Enrique o estás de acuerdo básicamente con esto Humberto Lucotti lo acaba de bordar lo acaba de clavar lo acaba de clavar nada más que añadir nada más no hay más preguntas señoría pues nada seguimos seguimos para bingo dice Leticia Leti dice saludos desde Itzacalco para vibrar alto están muy interesadas las personas en vibrar alto ayudar a nuestros semejantes pedir que no se nos haga un corazón de piedra qué bonito esto que dice Leticia porque fíjate la cábala habla de que la evolución del ser humano es pasar de un corazón duro a un corazón tierno así lo dice la cábala en esos términos qué quiere decir pues precisamente esto de no tener empatía como tú muy bien lo describes en tus vídeos Enrique a tener empatía por otros seres humanos que son como tú y que están viviendo su experiencia entonces todos los textos antiguos nos comprendían la naturaleza de la realidad y se ve yo es que tengo libros que además hacen recopilación de las diferentes religiones y textos antiguos y hacen recopilación de cómo en todos hay ciertas cosas que concretamente nos explican cómo funciona la naturaleza de la realidad pues que se repiten y en este caso la empatía sin decir empatía cada uno lo pone con sus ejemplos como cuando decían en la Biblia que Jesús si le pedían la chaqueta le daba la no sé si era que le daba la chaqueta y luego el jersey o algo así no me acuerdo bien cómo era la frase y el anillo y la moneda se lo daba todo exacto si te piden das y aún das más que te están enseñando el amor incondicional el ayudar al prójimo el tener empatía con los demás te están enseñando que ellos sabían del karma y sabían que si tú te portas bien con los demás entonces estás ganando karma positivo para ti y no vas a tener que pagarlo aquello que hagas tú mal tranquilo no será en esta vida quizá tampoco la siguiente pero lo vas a tener que devolver totalmente de acuerdo yo si quieres añado aquí que dentro de la cábala también se estudia y esto está en los textos antiguos que bueno existe la figura de los actos de bondad de los actos de bondad es decir de ser bueno de hacer actos de generosidad de misericordia con tus semejantes eso es evidente y eso ya te trae muchos beneficios se llaman los masinto bin los actos buenos se dice en hebreo pero luego está también lo que se llama la caridad en hebreo la chedaka que es sostener ayudar a sostener en la cábala dicen a los cabalistas a los que estudian la cábala que en realidad son los que estudian la naturaleza de la realidad para entendernos en nuestro lenguaje actual es decir señores y señores todo aquel que ayude a sostener el canal de Enrique está haciendo chedaka porque Enrique difunde la naturaleza de la realidad y ayuda a despertar todo aquel que ayuda a mi canal todo aquel que ayuda a personas como Robert a personas como los cabalistas o las personas que están en la mística en la espiritualidad todo el que está en el despertar todo quien ayuda quien sostiene económicamente en la medida en la que pueda a esa persona está haciéndose de acá y es un gran mérito y luego está el concepto del diezmo el diezmo que es dar la décima parte de lo que ganas que es una ley cabalística que dice que si das la décima parte tú recibes nueve en tu vida te vienen nueve partes y eso es un secreto muy fuerte dentro del judaísmo y no sé si lo había explicado alguna vez pero yo desde luego lo practico y os aseguro que funciona o sea que eso es así eso es así y se sabe por diferentes culturas es que siempre es lo mismo quien comprende la naturaleza de la realidad es así tú da que va a volverte tú sé bueno que va a volverte pórtate con los demás y cuando te haga falta ahí van a estar para ayudarte y no vas a contarlo yo estas cosas las he vivido antes de comprender la naturaleza de la realidad ya y por eso es algo muy bonito porque luego yo y mis mejores amigos nos dábamos cuenta de que nosotros nos veíamos en las últimas estábamos fatal no teníamos nada en aquel momento y nos veíamos apretadísimos y en el último momento antes de quedarnos completamente tirados aparece aparece y decíamos cuando estábamos todos allí disfrutando después os dais cuenta os dais cuenta de que como siempre aparece y nunca nos deja tirados mira Enrique te voy a contar una anécdota es que me están viniendo historias del abuelo Cebolleta ya no pero son buenísimas son las mejores por favor Raúl ilústranos quiero compartiros una anécdota tendría yo pues 21 años ahora tengo 47 pues con 21 años yo era músico de rock y tenía un grupo que se llamaban Los Fallos Técnicos la gente de Jaén los conocerá y estábamos grabando un álbum en Almería en aquellos años en el año 91 92 sería 94 era que lo pasamos de lujo imagínate a chavales con 21 años que se van de casa grabando un disco que te voy a contar del fiestuki fiestuki bueno pues estábamos sin un duro porque no teníamos vamos quiero decir que éramos estudiantes no teníamos trabajo en fin nos dedicábamos a estudiar vamos tiesos como la mojama y un amigo mío y yo nos vamos a la plaza de Almería que era verano abril o mayo así con un ambientazo un ambientazo del que ya no se ve tampoco es decir yo ya no veo esos ambientes de la gente como había yo que sé en la época en la que yo salía pero bueno y no teníamos ni un duro tío ni un duro en el bolsillo y teníamos hambre pero vamos como el perro de un guarda el hambre que teníamos y resulta que desesperado y yo pensé yo me acuerdo de pensar y decir tiene que aparecer un milagro tiene que aparecer bueno nos encontramos a un conocido de Jaén fíjate lo que te estoy diciendo que nosotros somos de Jaén allí en la plaza de Almería hombre tío que alegría no sé qué no sé cuánto y el colega pues nos dio las 200 o 300 pesetas que valieran la hamburguesa que nos comimos y esa noche cenamos yo salvo la noche apareció el milagro totalmente apareció el milagro madre mía cuántas veces y cuántas historias viviría la gente así sabes y como no comprende la naturaleza de la realidad no se da cuenta de que ellos eran los que estaban vibrando así y atrajeron la vibración muchas veces estás que parece que estás tú metido por ejemplo con el ambiente que había y así habría muchísimas personas y entre todas esas personas te encuentras con tu conocido el que te va a salvar el que te recuerda y dice te tengo muchísimo aprecio y te voy a echar una mano es así es así y por eso fomento a la gente y a mí me encantaría que cada vez sea más así a que cuando tenéis algo en la idea cuando queréis que las cosas cambien tenerla siempre presente en la mente antes están en nuestras mentes y luego se reflejan en la realidad holográfica de los cinco sentidos pero es muy importante que lo tengáis en mente que los cambios van a venir es así y si no mirar el reflejo en otros países yo siempre pongo el caso de otros países en los que en uno por ejemplo desarrollan esto en el otro desarrollan lo otro y te vas dando cuenta como las diferentes poblaciones van cada una pues mejorando su sistema socioeconómico corrupto pues uno es un poquito aquí otro es otro poquito allá dependiendo de cada uno lo que luche pero se van mejorando las vidas poco a poco que es lo interesante muy interesante lo que estás diciendo yo tengo un ejemplo de eso fíjate ya sabemos que mandan en todos los sitios los mismos y que al final reciben directrices pero hay un caso que es el de Gibraltar y lo sé porque además mi mujer Daniela es de Gibraltar la que tú conoces también y conocemos muy bien y tenemos mucha relación con Gibraltar y nosotros sabemos que se ha gestionado todo este asunto allí de una manera que se nota que siguen recibiendo órdenes desde allí donde las reciben pero en ese margen que ellos tienen para actuar están actuando todo lo que pueden a favor de su población exacto eso lo puedo corroborar eso es así a mí también me llegó la información me llegó la información y es así eso es así y eso es una eso es una maravilla en España no ocurre así sino todo lo contrario porque también parece que hay competiciones entre los clubes estos privados a ver quién a ver quién iba a decir una barbaridad a ver quién obedece más es así mira a ver quién se gana más lo iba a decir de otra forma pero a ver quién obedece más lo vamos a dejar así mira aquí hay un comentario muy interesante de Sabrina dice hoy volvía en tren y una señora se puso a recitar versículos entiendo que de las escrituras sagradas dice al principio me reí un poco pero luego sus palabras fueron dignas de emoción con su mensaje de fe y esperanza fíjate qué magia es decir de alguna manera conectó vibró alto con ella estoy completamente de acuerdo Sabrina Fiorello es una amiga del canal también le mando un abrazo fuertísimo desde aquí y es muy bonito porque a mí me tienen pasado cosas así el hecho de conectar con cosas que aparentemente parecía que no íbamos a conectar y a mí me tiene pasado un momento determinado que acabo de vivir una experiencia que me acaba de confirmar la naturaleza de la realidad y justo la persona que está en la calle tocando una canción toca la canción justa que me había hecho despertar en otro momento y dices es que está todo conectado está todo ya planeado y es lo que te dice estás aquí por algo siga así sigue este camino porque vamos a cambiar las cosas y eso es muy importante es lo que la gente llama muchas veces magia porque ve la conexión con todas las cosas y ves que ese punto mágico que parece que las cosas no están conectadas pero realmente sí lo que pasa es que nos cuesta mucho ver esa conexión una hora y treinta y tres minutos uno treinta y tres Enrique estamos estamos contrarrestando por eso te iba a decir somos la contra somos la contra tío ahí estamos mira Jarana Reyes dice hace mucho tengo una duda de verdad solo pensando y sintiendo se materializa un hecho no es necesario trabajarlo y esforzarse gracias y mucho amor gracias Jarana por la pregunta bueno le dejo a Enrique que conteste por supuesto eso es lo que hablábamos ya al principio de la charla solo con pensarlo no se va a materializar tienes que actuar tienes que actuar dentro de tu ámbito que concreto en el cual desarrolles tu actividad dentro de este sistema socioeconómico corrupto pero está claro que si no lo tienes antes en tu mente si no lo tienes trabajado y visualizado en tu mente no se va a representar en la realidad holográfica de los cinco sentidos y después claro está tú tienes que influir en esta realidad holográfica de los cinco sentidos con tus acciones tus actos y tus intenciones correcto completamente de acuerdo y la fuerza y lo que tú dices Enrique la coherencia ¿verdad? la coherencia entre lo que tú quieres manifestar entre lo que tú sientes y la emoción que te conecta a eso que tú quieres manifestar y la acción y lo que es ya llevarlo a la materialidad a moverte para que eso sea a dar los pasos necesarios los que puedas claro yo siempre yo tenía un maestro que me decía haz lo que puedas más no era un cachón mental también o sea que decía hombre más no claro más no puedes pues no hagas hasta cada uno hasta donde hasta donde pueda ¿no? bueno queridos y queridas una hora y 35 minutos yo lo voy a dejar aquí me encanta estar con Enrique es un auténtico placer porque vibramos en la misma sintonía hablamos el mismo lenguaje y y todos los que están escuchando que bueno que ahora son 555 personas justas pues están disfrutando mucho y los comentarios que están habiendo aquí son comentarios de pues de muchísima vibración alta ¿no? que en definitiva lo que queremos Enrique ¿te gustaría añadir algo? ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿algo que te esté vibrando que quieres comunicar? ¿qué quieres bueno ¿qué quieres decir? para terminar pues para terminar deciros a todos que es eso tenéis que que procurar tener empatía con la mayor parte de la población porque es muy complejo despertar son cosas que se logran al cabo de muchos años y no podemos exigir que todas las almas despierten porque cada alma tiene su propio aprendizaje espiritual concreto así que tenemos que tener paciencia empatía y por lo menos ir trabajando en la dirección de cambiar este sistema socioeconómico corrupto ya sabéis que estamos muchos metidos en esto muchas de las cosas que hacemos no salen reflejadas en las redes sociales así que cada uno de vosotros tenéis ese poder esa capacidad en vuestro ámbito concreto en vuestro trabajo concreto en vuestra zona en donde os encarnaste y donde vivís para cambiar las cosas así que todos somos igual de importantes somos esa pieza ese engranaje que no funcionaría la maquinaria completa si no estuviéramos todos aportando nuestro pequeño granito de arena así que sin más agradecerte Raúl de todo corazón que me invitaras me encanta el ámbito que tocas porque yo no lo domino ni un 5% de lo que tú lo dominas y aprendo mucho contigo y es eso siga así y te agradezco de corazón que me hayas invitado porque para mí eres una persona muy especial le mando un abrazo muy fuerte a tu mujer también me parece una persona estupenda y ojalá algún día nos conozcamos y nos debamos un abrazo muy fuerte viendo y reconociendo todas las victorias que hemos conseguido no serán todas pero unas cuantas conseguiremos eso os lo garantizo las cuales merecen celebración como está claro pues Enrique querido un abrazo enorme para mí ha sido un placer enorme espero que no sea la última vez que nos veamos y que podamos compartir en internet porque realmente ha sido un directo en el que yo me he sentido con muchísima vibración y con muchísima felicidad en la conexión contigo y sí que quiero decir a las personas que están conectadas por favor si os ha gustado el vídeo compartir darle a like que este conocimiento se divulgue suscribiros al canal de la verdad en youtube también está en redes sociales en instagram y también está en facebook y en twitter entonces es una de las personas es uno de los referentes creo yo en mi opinión y lo tengo aquí delante y se lo digo a los que hay que seguir y nada más Enrique felicitarte mandarte muchísimas bendiciones hermano y nos seguimos viendo gracias por estar aquí exacto pues un abrazo muy fuerte Raúl te quiero hermano hasta la próxima igualmente chao chao hasta luego chao